veamos este caso tu opinión, tu opinión la bichola con dulce, que es lo que mas te gusta de ella? la galletica, la batata o los granos? los granos diablos señorita porque tiene sus contaminaciones y es un jueves viernes, un viernes santo pero oh, como así? un jueves viernes viernes, sábado santo es un domingo de resurrección eso si es de gángsters de gángsters domingo donde ya Jesús se entrega maestro, maestro vea, que voy con el gruero, vea gruero ay santísimo, mira como está el ahí le gusta el chupi ay gruero gruero, pasame el cambio gruero y agárralo ay míralo ahí a donde ve el chonky el chonky no soy muy amante de los chocolates pero con un vendedor así me atrevería a comprarle la caja llévele chocolate a la familia hay leche condensada, mani, almendra, melocotón, naranja, huella, zanahoria, remolacha, molondrón, dayota, berenjena, guacate, lechosa, zapote y pera los de pera tienen que esperar que lo hagan el número 1829 3x25 y uno 10 teléfono de claro claro que son a 10 eso con leche si no le hagan la leche, me lo vendo lo dice es nada de leche que trae a la abuela me le gusta más porque ella no tiene dientes me dice que le dan masaje a la encía ahora cada vez que me dicen me come la encía llévele chocolate a la familia son buenísimos mi gente dan seguidillas le vendí uno al alfa y le dio seguidillas después me vio y me dijo dame la ñapa al niño mío le recetaron leche rica le dije doctor eso es para gente rica me dijo pues dale leche a miles ay porque yo gasté miles de pesos en esa leche me dijo pues tú toda la leche te la hagan cara dale leche nido nido lata le compré le voy a comprar una vaca el que tiene una vaca tiene wifi claro que si una vaca tiene wifi porque eso es re o no redes sociales es re de vaca aquí te saca pincho rollo, blober, tenaza, peines de palito champú, mi caquito alisado tú mame los dos para las mujeres que tengan los cabellos como alambre de bobina una mujer sacó un blober le dije ponga la cabeza en la punta del mofle que voy a acelerar el motor la to eso vino hasta con su tinta el motor estaba fallando la bujía cuando yo lo aceleré tiró un tiro ¡pum! cuando tiró el tiro los cabellos eran amarillos y se le pusieron negros y la mujer la fritura la vio por ahí no no me quería fiar le digo mi doña yo quiero que usted me fui a una friturita esta mañana dice ella que no que ya no fía le digo mi doña pero y como que usted no fía si yo tengo dos años comprándole cena todos los días me dice ya no me dé cotorra que yo no fío le digo pues está bien venga no le voy a dar cotorra le voy a dar gallina y avestruce yo tengo un dinero ajeno le voy a comprar por última vez pero mentira yo tenía en los bolsillos la mano le digo mi doña y cuánto vale esa pechuga que está ahí dice ella 50 le digo ya échamelo a una funda y ese mulo cuánto vale 60 le digo como pues ese mulo vale más que un caballo échamelo a una funda esos bolsillos son de yuca así échame 7 échame 40 pesos de frito y que eso como está mirando la vitrina con los ojos abiertos dice yo eso es pecado amiguito le digo yo pues échame 4 ahí me dice allí agua no quiere le digo yo como agua y no hay más vid por ahí si hay más vid pues ya me da más vid un jarro como usted me va a dar agua viendo más vid cuando me da los dos más vid ya está cobrando pero págame le digo yo espérese mi doña está desesperado yo no he terminado dice allí que más tú quieres le digo mi doña hay pata dice ella si hay pata pues agarre dos y póngasela para que me caiga atrás cuando abrí por allá todo lo que da con la fritura pero después ya me vio me dijo mira tú te acuerdas de mí le digo yo no quien es usted pues tú fuiste que me dijiste que me ponga las dos patas para que te caiga atrás y tú tienes a la hora para que salga volando que preso no va a llévenselo cuando volví a hacer el reggae que dobló en la primera esquina no me vio más hay un tipo y le digo amigo usted ve un tipo que doble esa esquina le dice el tipo amiga cuando usted vino esa esquina estaba doblante mucho ahí por allá hay un hombre que puso un colmado que se llama Moreno súper colmado Moreno pero es la hermana que lo atiende entonces llegó un haitiano yo que le maté a Moreno dice ella no Moreno no está aquí creía que era Marta Moreno y era una Marta Morena yo que le maté a Moreno que no que Moreno no está aquí cuando ella le dijo Moreno no está aquí el haitiano creía que no había Marta Moreno entonces le dijo yo que le maté a la hermana una Marta de la hermana cuando dijo yo que le maté a la hermana la hermana salió patina en primera si su niño está llorando déle chocolate si sigue llorando le da con la caja por la cabeza que eso maña usted raya el papelito le pone su nombre su número de teléfono me lo he hecho en una de las urnas verdes que están en las esquinas los contenedores que yo lo voy a venir el otro domingo yo lo llamo a su casa se acaba de sacar una pasola chan en quinto lugar nada más le faltan las dos gomers y así la máquina una estopa moderna 2018 pero no de tres hornillas de tres piedras con dos sacos de leña incluidos dos años de leña gratis si aparece una bruja aquí te saca una escoba que pega frenos en el aire con unos zapaticos para que no lo sientan arriba sin un solvete adicional para que se chupen los montajitos de arriba sin tienen que tener cuidado que la escoba tiene turbina y no tiene lujo y choca con una mata se le emprendió una vecina a mi anoche y guardaba el botoncito a los frenos le dio el botoncito a la turbina cuando ese coba salió calibrado no le pasó casi nada a la bruja nada más se le partieron los dos brazos las dos piernas y la cabeza y le coba la estoy pintando y alineando la que está torcida pero tiene seguro formado el tobillo ahora no puedo argumentar nada ante esa lógica sigan bien señores pero con la vida o el tipo de vida que quiere vivir este hombre viviría yo 100 años sin dar un golpe acabaste de llenar y sinar hasta ahí de este muero y te entierran pronto por allá mire dale vacío mire mire y tú no quieres seguir comiendo más si me dan carne si el día oye pero tú puedes ser un capo ¿por qué no trajiste 5 libras? ya a mí no me van a dar nada porque yo no ya pego carajo pues te desgraciado quiere vivir con todos los gastos ¿por qué no estás loco? pues está pasando esta chamaca me lleve el negro jajajaja jajajaja y para que tu mano se vaya mal jajajaja es que no porque si tú quieres estar con todos los gastos para que tú atraca jajajaja 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 que a nadie me le ponga la mano a eso jajajaja jajajaja si no tienen problema aquí los mañosos se acabaron jajajaja voy a ponerse el saco ahí jajajaja jajajaja apuesto con ustedes que nunca han escuchado un número de teléfono de este tipo jajajaja tú tienes tu número de teléfono Matilde ahí tú tienes sí cinco ocho fritos tres cocotes y un molito para dentro para dentro vamos a la mamita de gasolina vamos a la previa gracias vamos a la cierta jajajaja jajaja jajajaja jajajaja Uno se ríe para no haber... Yo no sé de lo que me están acusando Yo no sé, soy inocente Entonces a ellos me lo detienen No, no me acusan de droga Usted no está ayudando a juicio Como es, de loco Soy doctor psiquiático Entonces a ellos me lo detienen para que me le hagan una revisión A estos señores José Luis Hernández, suele haber vivido Y la psicología tiene que detenirlo inmediatamente Y quedarme en la orden de libertad Lo olvido Sigan viendo Dominicano es la única persona que te hace una conversación Con nombre de animales Y tú el mundo lo entiendes, llégale Hay que dar moca con los monos Porque esos tigres privan a leones Creyendo que uno es palomo Por eso que ando chivo siempre Con mi cuarto encima porque no soy rana Señores, y es que aquí en República Dominicana La palabra chivo tiene un sinnúmero de significados Los cuales ustedes tienen que conocer Este chico lo explica de una manera sumamente clara El dominicano y el chivo Si dudamos de una situación Nos ponemos chivo Si un estudiante saca un papelito en el examen Sacó un chivo Si una persona se mete en un lugar sin invitarlo Se metió de chivo Si una joven coquetea con otros muchachos Y hace muchos chillidos Es una chivirica O una chiva Si un vehículo se mete en el lodo Y no puede salir Se enchivó Si una persona está en una competencia Y no es muy bueno Es un chivito jarto de jovo Si una persona cuando le dan el precio del artículo Regatea demasiado O se queja por todo Grita más que un chivo Si estás limpiando unos zapatos O pintando una pared Y dejaste una brecha sin pintar Dejaste un chivo Si una persona predice una desgracia Y sucede Tiene boca de chivo Si te ordenan que hagas un trabajo rápido Y comienzas a trabajar lento Estás amarrando la chiva Si no te sometes a la autoridad Y haces lo que te da la gana Eres un chivo sin ley Si hay una situación que no te conviene Porque te perjudica Y simulas que no sabes nada Te estás haciendo el chivo loco Si eres una persona que denuncia a los demás Eres un chivito Y aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gusto Regalame un like Y no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que reciba las notificaciones Tampoco olvides Pedir tu saludito Porque te lo estaré dejando Al final de cada video Hasta un próximo video Bye